¿Qué tal? ¿Preparado para probar el coche? Sí. Pues venga, nos vamos. ¿Por qué un Smart y no un rival que un pelín más grande o más barato? Bueno, muy sencillo. Invertir en seguridad tiene un coste. Entonces, evidentemente, existen en el mercado otros modelos de gama comparativa que pueden resultar un poco más económicos. Pero no vamos a tener los sistemas de seguridad que tiene Smart. Y luego, el diseño. Pero es una cuestión de calidad. Yo noto muchísimo la diferencia entre los primeros modelos y estos. Pero sobre todo las pantallas, la pantalla del navegador, o el volante, que es de piel, la palanca, que también es en cuero. No, va muy bien las cosas como son. No parece para nada un coche pequeño. ¿Te sientes cómodo? Sí, sí. Ahora quiero que me expliques tus sensaciones. A ver, yo venía muy escéptico, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque yo soy de coches más grandes. Bueno, grandes. Un coche tan mini, tan mini, no... Pues es un reto muy bueno. Y me gusta, ¿eh? Me está gustando un montón. Me encanta que me lo digas. Lo veo más refinado, más bien acabado. Sí, es fantástico.